Un adulto mayor identificado como Adán Rueda falleció en una clínica de Aguachica tras recibir un fuerte golpe en su cabeza al caer de una escalera cuando realizaba arreglos en una vivienda. En un lamentable incidente, un adulto mayor murió luego de caer de la parte alta de una escalera. Se trata de Adán Rueda, oriundo de Aguachica, al sur del Cesar. Según lo detallado por los testigos del hecho, la víctima se encontraba en la parte alta de la escalera ubicada en una vivienda del barrio Cañaverales del municipio en mención cuando la estructura se vino al suelo y ocurrió la tragedia. Tras lo sucedido, Rueda fue auxiliado por los vecinos del sector, quienes llamaron la ambulancia, la cual tardó más de media hora en llegar y posteriormente fue trasladado a un centro médico en donde falleció la tarde de este miércoles debido a los múltiples golpes que sufrió. La inspección técnica al cuerpo fue realizada por las autoridades pertinentes que llevaron el cadáver al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aguachica. Yo estaba aquí cerquita cuando el señor se cayó y se llamó directamente allá a la ambulancia y se demoraron mucho en venir. Ese señor ahí a uno le daba pensar cómo se veía y le irresoyaba. Y uno no podía levantar nada porque lo primero que van a decir que uno está metido y que le pasa algo, entonces en este caso la ambulancia mucha demora, mucha demora. En ese sentido estamos preocupados. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, Lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S.